El siguiente hechizo Te ayudará a que esa persona esté pendiente de ti todo el tiempo y te extrañe cuando no estás a su lado Si quieres repetir este hechizo debes esperar unos 3 meses para evitar hacer daño a quien quieres que esté a tu lado durante mucho tiempo Necesitas lo siguiente Una rosa de color roja Fotos individuales de cada quien Puedes imprimirlas Iro de color negro Comienza imaginando lo que esperas conseguir, visualizando a esa persona sonriendo contigo, compartiendo y disfrutando de la compañía de ambos Imagina que tu amada está sola, sentada a la mitad de un espacio abierto y desolado Como en un desierto movilizándose en un lado a otro, ansiando estar contigo de nuevo y pensando en ti todo el tiempo Pasado unos minutos Toma las dos fotos y la flor y atalos con el hilo negro, agarrando estos objetos con tu mano derecha Seguidamente repite lo siguiente Tierra, agua, fuego y aire Pido y deseo que, nombre de la persona, me extrañe y piense todo el tiempo en mí Repite el conjuro 3 veces seguidas Al terminar, guarda la flor y las fotos durante un mes en un lugar donde nadie pueda verlos Al cumplir este mes, deberás desamarrarlos y tirarlos Recuerda que si quieres repetirlo deberá ser cada 3 meses Al cumplir este mes, deberás de verlos